Bueno, precisamente queremos profundizar en este tema con la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Judith Schoenstein. Difícil de pronunciar el apellido. Lo hiciste muy bien. Aprendí bastante bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para analizar este fallo en el que ustedes también tuvieron, bueno, una parte de la investigación y la asesoría para quienes presentaron esta demanda ante la Corte Interamericana, ¿no es verdad? Muchas gracias por la invitación. Primero, desde la Facultad de Derecho de la UDP participaron dos académicos como peritos en el caso y el Centro de Derechos Humanos presentó un AMICUS como un informe en derecho para la Corte Interamericana que es independiente de las partes, el AMICUS. Ahora, para aclarar, ¿este es un fallo que debe acatarse? ¿Es inapelable o hay alguna sentencia a la que el Estado de Chile pueda recurrir? Es un fallo que es obligatorio, tal cual está ahora. No existe apelación. Lo que sí existe es una posibilidad para ambas partes de solicitar interpretación del fallo. Eso no cambia el resultado. Sí puede especificar eventualmente algún concepto, algún alcance de los argumentos o de las decisiones. ¿Este fallo viene a respaldar de alguna manera la discusión que se está dando ahora sobre la poca conveniencia de aplicar la ley antiterrorista en los casos de violencia en la Araucanía? Sí, yo creo que viene después de muchos años de problemas con la ley antiterrorista que en parte se remediaron en 2010, pero queda por hacer, queda por enmendar. Especialmente en ese caso la Corte no se pronunció sobre el estatus actual de la ley antiterrorista porque los hechos ocurrieron como escuchamos hace un momento en 2001 o en 2002. Los procesos fueron antes de la reforma. Entonces, lo que sí propone la Corte Interamericana son los criterios. ¿Cómo tenemos que evaluar posibles reformas y la necesidad de reformas a la ley antiterrorista? ¿Qué es lo que cuestiona el fallo como para llegar a esta sentencia contra el Estado de Chile? ¿Qué fue lo que se hizo mal? Para que a la gente le quede claro. Sí, hay varios puntos, hay varios aspectos, algunos de ellos muy técnicos. Creo que los puntos más importantes son que la aplicación de la ley antiterrorista en los casos específicos por la Corte Interamericana fue declarada violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos, especialmente por asuntos de debido proceso, por discriminación y por temas de una tipificación inadecuada del delito de terrorismo. También se cuestionó la utilización de testigos protegidos o testigos sin identidad y que eso se ha seguido ocupando, hasta ahora ya no, porque se ha pedido incluso que se den las identidades. Entonces, ¿en qué pueden turbiar en un proceso que se utilice este tipo de testigos? Esos testigos efectivamente han sido encontrados violatorios del debido proceso. En estos casos específicos, la Corte no dice que en principio no se puede usar en ningún caso nunca, lo que sí que no puede perturbar el derecho a la defensa del imputado, del acusado. Eso significa que efectivamente se puede, se debe dar la posibilidad de comprobar la veracidad del testimonio y especialmente la credibilidad del testigo. Y nunca puede ser un testigo protegido la única fuente, la única evidencia que después lleve al juez a condenar. Ahora, ¿esto sienta una cierta precedencia en la jurisprudencia chilena? El caso es un caso según derecho internacional. Eso debe cumplirse y debe cumplir por todos los poderes del Estado. Legislativo, si fuera necesario, por ejemplo, por una reforma, ejecutivo y judicial. ¿Pero tiene efectos en la jurisprudencia chilena esta condena? Debería la aplicación por los jueces, adecuarse también al fallo, pero no solamente es la jurisprudencia, son todos los órganos. En ese sentido es interesante que efectivamente el Ministro de Justicia declaró que Chile va a acatar, respaldado también por la Corte Suprema. Lo que sí me gustaría comentar, el Ministro de Justicia declaró que Chile es parte y seguiría siendo parte de la Corte Indeamericana de Derechos Humanos, lo que es verdad, pero Chile no tiene, como él decía, un récord, digamos, un registro de un cumplimiento pleno de los casos. Son dos los casos que han sido completamente cumplidos de los siete que hay. El caso de la jueza Atala no está completamente cumplido. Falta especialmente la capacitación de los funcionarios públicos y de los jueces en temas de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Falta adecuar el uso del decreto ley de amnistía, especialmente derogar el decreto ley de amnistía. Falta enmendar, modificar la justicia militar y en ese sentido tenemos varios pendientes todavía ante la Corte Indeamericana y solamente dos de los siete casos están cerrados por cumplimiento. ¿Qué serían? Que serían Claudreyes, el caso sobre acceso a información y el caso de la última tentación de Cristo. Los dos casos de libertad de expresión están cerrados porque efectivamente se cumplieron y los otros siguen siendo abiertos. Ahora hay un tema de reparación con respecto a estas ocho personas, sin embargo hay una de estas personas que falleció. ¿Qué pasa en ese caso? Usualmente la Corte en su jurisprudencia se remite a las leyes de herencia del país. La indemnización se debe entregar a los herederos de la persona. ¿Qué pasa con la ley antiterrorista en nuestro país? ¿Usted es partidaria de perfeccionarla o de derogarla? Lo importante para cualquier legislación en Chile es que esté de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y los otros tratados internacionales de derechos humanos que Chile libremente ha ratificado. Y en ese sentido la gran mayoría de los estados en el mundo sí optan por tener una ley contra el terrorismo. Ahora sí, esta debe estar de acuerdo con el derecho internacional. Y sorprende, por ejemplo, que la tipificación, los delitos que recaen bajo el delito de terrorismo en Chile es muy amplia. Y la Corte recuerda en los criterios cuando habla de cómo debería ser una ley o una regulación a futuro sin tomar eso como punto de partida para una violación. No se pronuncia sobre eso directamente, pero proporciona los criterios diciendo que ningún delito que está tipificado en el derecho penal ordinario puede reaparecer de la misma manera en la tipificación terrorista. Porque si no tendríamos una doble tipificación, lo que significa que los jueces y las personas no tendrían la seguridad jurídica. ¿Qué es la crítica actual? ¿Qué es la crítica actual? Básicamente. Y también hay una observación que hace sobre los hechos, pero yo creo que es interesante comentarla. que usualmente en el derecho internacional terrorismo solamente se aplica cuando hay efectivamente un daño grave a la propiedad, muy grave y usualmente se restringe incluso a una tipificación que tiene solamente que ver con daño a la vida y integridad personal. Y la Corte aquí lo recuerda en relación a los hechos, diciendo, en este caso no llegamos a ese umbral, porque no hubo daño a la vida ni a la integridad personal, en esos casos de los ocho dirigentes. Según lo que usted describe, entonces, el caso del atentado donde murieron el matrimonio Luxingen-Mackay, ¿sí cabría, entonces, dentro de esa tipificación de delito? No estudié en detalle, no soy penalista, no estudié en detalle los antecedentes. Pero hay resultado de muerte, hay destrucción total. Sí, pero hay una serie adicional de criterios para tipificar algo como terrorismo, que para el derecho internacional, que puedo comentar, tiene también que ver con un aparato, una institución, una organización que respalde con intención de alguna manera derrocar o dañar a la institucionalidad del Estado. ¿Los grupos anarquistas cabrían entonces en esta tipificación si ponen una bomba, por ejemplo? Exacto, dependiendo del caso concreto podría ser, pero cada vez deben reunirse para cada caso una serie de requisitos que el derecho internacional propone. Ahora, hay que decir también el derecho internacional no tiene definición acabada del delito de terrorismo, porque hasta ahora los Estados no se han puesto de acuerdo cómo exactamente debería ser. Creo que lo más importante de destacar del caso es que aquí se ha relevado que dirigentes sociales han sido juzgados injustamente y que eso está en un contexto de la protesta social, de la reivindicación de tierras de los pueblos, especialmente en ese caso del pueblo Mapuche. Se nos acaba el tiempo, tenemos que cerrar la entrevista y también cerrar el programa y queremos agradecerle a la profesora de la Universidad Diego Portales, Judith Chunstein. Muchísimas gracias por haber venido a explicarnos un poco más esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Gracias, Notí, muchas gracias. Nosotros llegamos así al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya viene Agenda Económica. Nos reencontramos a las 9 de la noche. Gracias. Gracias.